Bueno, mano, aquí tenemos a mi compa el Juancito que dijo que tenía un pequeño dolor de estómago. Ya lo estamos solucionando, como pueden ver. Tú tranquilo, Juancito, que de aquí vas a salir fino, mano. Confía en mí, confía en mí. Mano, voy a comenzar a cortar, ¿oíste? Coño, tú tranquilo, no veas nada. Mano, esta vaina no la necesita, ¿ah? Chao. Ok, mano, sigamos, sigamos. Pa' ver, ¿qué más más podemos cortar aquí? Ah, verga, mamá, guasea, vale. ¿Qué es esto? Un poco de chorizo aquí, mano. Bueno, mano, hoy coronamos chorizo. Hoy comemos choripanes. Le sacamos el globo este que tenía aquí. Ok, mi compadre, ¿qué es eso que tú tienes ahí, mano? Tienes unas caraotas ahí, mano. ¿Y por qué tienes esa vaina negra? Ese por está tomando mucha Coca-Cola, mamá huevo. Yo te dije, la Coca-Cola es mala, ve. Parecen unos frijoles esta vaina, ve. ¿Qué coño haces tú con unos frijoles ahí metidos, mano? Bueno, mano, aquí tenemos sus frijoles nuevos. Ya se los vamos a encolocar. Pero primero, mano, yo creo que este órgano que está aquí no te hace falta, mano. Lo vendemos mejor, lo vendemos. Coño, coronamos iPhone 14, mano. Ok, vamos a comenzar a hacer el trasplante, mano. Oh, aquí también. Bien, estamos listos, ¿no? Vamos a comenzar. ¡Gracias!